¡Aplausos! 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 Ustedes se preguntarán, ¿qué hacen aquí José Feliciano, la India, Oscar de León, Víctor Manuel y este servidor? Sería fácil el explicarlo, pero creo que es más divertido si lo descubrimos todos juntos. Somos amigos, nos gusta cantar, estamos en Puerto Rico y es Navidad. ¡Rubé! ¿Qué sabe esta canción? Con permiso. ¡Ave María! ¡Qué bueno! ¡Rube! ¡Rube! ¡Ruby! ¡Ruby! Gracias, hermano. ¡Aplausos! 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 En las navidades y en el año nuevo Quiero saludar a todos los pueblos En las navidades y en el año nuevo Yo llego y digo hoy en estos tiempos De paz y alegría Quiero saludar a la gente mía Yo en el que traigo de mi Puerto Rico Con sinceridad A los de Quisqueya y a los de tu tierra A los de Panamá Quiero saludar A todos los pueblos En las navidades y en el año nuevo Quiero saludar a todos los pueblos En las navidades y en el año nuevo Ven, curazao A mi gente linda de Colombia La gente hermosa del Perú y Costa Rica Los del Ecuador y los de Martín Pica Que salvaron mi corazón Los de Venezuela No los olvidamos Los pueblos latinos Son todos hermanos Será hasta la muerte Así se canta Desde Puerto Rico Que cantaremos Los pueblos latinos Que bellos están Para todos los pueblos Mil felicidades Con los cariños rubanes Que cantaremos Quiero saludar a todos los pueblos Quiero saludar a todos los pueblos A todos los pueblos En las navidades y en el año nuevo Quiero saludar a todos los pueblos En las navidades y en el año nuevo La, 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 la ¡Gracias!